Bienvenidos a el Emperpedia Podcast de esta semana, otra semanita más, un episodio más, y estamos muy contentos. Cristian, ¿cómo estás? Hola Ori, buenas tardes, muy bien. Pues seguimos con esta saga de invitados, otra vez regresamos con invitados y tenemos el día de hoy a Beatriz González, directora de Mercadotecnia aquí en el Tecnólogo Monterrey, Campus Monterrey. ¿Cómo Paco? Hola Cristian, gracias por la invitación, encantada de estar aquí con los famosos que hacen podcasts para el TEC. No, no, gracias, gracias, en serio. Platicaba con Cristian justamente de esta necesidad de, pues, de información con temas vocacionales, que es una gran decisión, yo creo que es la gran decisión de vida, porque de esto te marca tu camino de lo que vas a hacer de ahora en adelante. Totalmente, yo le digo a los alumnos cuando llegan buscando informes de carrera, que son chicos de prepa y vienen con los papás y les digo, no sé si sea la mejor decisión o la más importante, porque luego viene, bueno, la pareja y otras cosas, ¿verdad? Exacto. Pero definitivamente a tu edad, ahorita es una de las decisiones más importantes que tienes que tomar y marca toda tu vida profesional. Betty, ¿no se toma muy temprano esa decisión? Sí, yo también. Fíjate que yo no lo había considerado hasta que llego a la dirección de carrera y me quedé, ya veía a los niños tan chiquitos y yo decía, oh my God, o sea, de verdad, qué importante y qué peso para el chico de 17 años tener que decidir ya una carrera profesional, como bien dices tú, que te marca para toda la vida. Ahí me cayó el 20, que sinceramente todavía estaban pequeños. Hay chicos que ya vienen con la decisión bien tomada desde chiquititos, ¿verdad? Pero hay otros que la verdad es que no, entonces sí es una gran responsabilidad y hasta que ya estuve ahí en la dirección y veía las caritas del nervio de los chavos fue cuando dije, no, sí, definitivamente es una gran decisión para tan temprana edad. Aquí la cosa es que no les vaya a pasar lo que les pasó a Ori, ¿no? Ori. Yo tengo aquí una confesión, una confesión muy grande, creo que lo hemos medio platicado aquí justamente en los episodios. Yo empecé como merca en el Tengo Monterrey. Bueno, de hecho empecé como arquitecto. Ok. Empecé como arquitecto, así llena mi formato. Tengo de una familia de arquitectos y dije, ah, pues ahí vamos a darle esto del diseño, las casas, la construcción y este, no, realmente si me ponías un dibujo para iluminar me salía del contorno. Dije, no, pues por ahí, ahí no va la cosa. El merca se sale del contorno. Ah, ahí está. Ahí. Ya me dio miedo esto, pero bueno. Y empiezan las buenas frases. Empiezan las buenas frases. Y ya después dije, no, pues un tema de negocios, me considero una persona, me considero una persona creativa y dije, pues qué, qué carrera dentro de la gama de carreras de negocios, pues encaja toda esta parte de creatividad. Entonces entré a Merck, que otra vez como que es una adición a, una adición muy, a muy a temprana edad y depende también mucho quién te dé esta consultoría, esta asesoría, esta mentoría para la elección de la carrera. Entonces, pues al final yo me pasé a otro lado, totalmente financiero contable, pero Christian sí estudió mercadotecnia. Yo estudié mercadotecnia, pero también tuve mi, mi semestre oscuro, eh, que poca gente sabe. A ver, ahí por ahí de cuarto semestre, Adriana Carranza en ese entonces era mi directora y me cambié a la E, pero no diga. Ah, sí te cambiaste. Te cambiaste. Por influencia de mi papá, porque mi papá es la E de que, ya saben, ¿no? La influencia y uno escucha y tal. No era lo mío, un semestre me bastó para darme cuenta de que no. Ya llevaba materias de la E, porque son de las que, a ver si ahorita platicamos un poco de eso, este, Betty, cómo estaba estructurado el plan anterior y ahorita cómo está el plan, al menos aquí en el TEC. Pero ahí antes llevabas cuatro semestres de tronco común, que le llamabas, y ya el quinto era de las carreras de especialidad, ¿no? Entonces, justo en ese quinto, entre cuarto y quinto tomé la decisión y quinto lo cursé como la E, que fueron materias que ya más adelante pude recreditar como tópicos y demás, ¿no? Ok. Y trus, vas para atrás, porque si no, no me gustó. Pues no, hermoso público, yo no me cambié. Yo siempre fui merca desde un principio, terminé merca y siempre he estado muy contenta de la decisión. No, pero es muy válido lo que están diciendo ustedes, porque sí, definitivamente, el chico está joven todavía y todavía negocios más porque se te diluyen mucho las carreras. El niño de 17 todavía no entiende el contador que hace, el merca que hace, el de negocios internacionales que hace. Y entonces, como bien dices, es bien importante que vengan a platicar con profesionistas y no ser director de carrera o con alguien, ¿verdad? Que tenga ya esa sensibilidad para explicarles lo que hace la persona. Ahorita que comentabas que cambiaste de arquitectura a mercadotecnia, sabes que es muy común ese cambio. Siento yo que hay como un hilo conductor, que es la creatividad entre el arquitecto y el mercadólogo. Entonces, al final, si las casitas no te salen, ¿verdad? Terminas diciendo, bueno, ¿qué otra carrera tiene esta parte de la creatividad? Que no nada más es creatividad, ¿verdad? También vamos a ver el otro lado también, que les digo, es muy dual la carrera, a veces no me creen, pero es muy dual. Y el otro, esta parte de la creatividad la tiene la carrera de mercadotecnia. Entonces, sí tengo muchos cambios de arquitectura a mercadotecnia. No andaba cerrado. Ya me di cuenta que no. Ya de mercaconta ya es otro rollo. Veinte años después, ¿no? No, bueno, y estudió contabilidad y ese grado de contabilidad y luego hizo su maestro en finanzas y acabo haciendo un mercadotecnia, ¿no? Dios mío. Entonces, todo termina en mercadotecnia. Exactamente. Por eso ahorita los tres estamos vestidos de rosa. Empieza y termina. Y termina en mercadotecnia. Ah, estamos de rosa. Estamos igual acá, de combinación. De las cosas por la cual yo creo que influyó mucho en la decisión de cambio es nunca me supieron decir que era un mercadólogo. Betty, ¿qué es un mercadólogo? ¿Qué hace un mercadólogo? Ay, pues, está bien amplio. Está muy amplia la pregunta. Si tú me dijeras en una sola palabra, yo, Betty, esta es mi definición mía de mí, ¿verdad? Si tú me dices, no, no, ya, quítame todo lo demás, dame una sola palabra, yo te digo es vender. O sea, mercadotecnia en una palabra es ventas. Pero todo lo que acompaña al tema de la venta es lo que hace un mercadólogo. Entonces, realmente hacemos comunicación de marca, hacemos estrategia de mercadotecnia, ponemos un precio, distribuimos el producto, te hago un visual merchandising de la tienda, te hago investigación de mercado, te analizo la psicología del consumidor, te hago un business analytic, realmente hacemos muchas cosas. Ahora, no necesariamente quien se gradúa de mercadotecnia hace todo en el trabajo. Definitivamente hay líneas. Entonces, tú puedes decidir si lo que a ti más te gustó fue la parte creativa, que es la del producto y la comunicación, tú te puedes dedicar a esto. Pero si te gustó más la parte analítica, que es establecer el precio, analizar el mercado, hacer todo el business analytic, también te puedes dedicar a esto otro. Salvo, creo que la consultoría, fuera de ahí, no haces todo al mismo tiempo en un empleo. Estaría difícil, porque la verdad es una disciplina muy amplia, muy amplia. Entonces, sí hay muchas partes donde te puedes colocar en mercadotecnia. Oye, Betty, tú tienes muy buen ojo para la gente y tienes mucho don de gente también. Tus alumnos te quieren mucho. Ay, anuncio. Y los profesores y todo, Betty. Gracias. Tú, ¿qué rasgos identificas de personalidad en el chavito que llega confundido si mercadotecnia es lo suyo? Claro. Y que notas que tiene como ciertas características y que ves ya tiempo después que sí fue una buena decisión. No, totalmente. Fíjate que a raíz de estar ahí en la dirección de carrera, ya tengo cinco años, se te va siendo muy fácil detectar si el chico es merca o no. Primero, tenemos, como te decía ahorita, la carrera es muy dual. El chico sale muy bien preparado para la parte creativa de la estrategia, pero también sale muy preparado para la parte analítica. Entonces, traemos los dos hemisferios trabajando duro, el derecho y el izquierdo. Al final, el chico decidirá qué onda, ¿verdad? Entonces, yo lo primero, cuando llega el chico, yo le pregunto y le digo, oye, ¿qué te interesa de la mercadotecnia? ¿Por qué estás aquí? Por alguna razón no estás en ingeniería, la que quieras, ¿verdad? ¿Qué te interesó de mercadotecnia? Entonces, le saco información de qué es lo que él trae para ver si efectivamente es algo de mercadotecnia y empiezo a irme por ese lado tratando de aclararle más o ampliarle más lo que él trae. Es muy fácil detectar cuando tú empiezas a platicarles de merca. Si el chico, su pupila, se le empieza a dilatar, se empieza a emocionar, este es. Y si no, es bien fácil. Empieza a pajarear o empieza a ver las fotos que tengo en la oficina. Es que no le interesó. Entonces, yo, es muy fácil para mí en ese momento decirle, ¿sabes qué? Creo que vas por acá. O sabes que sí eres totalmente merca. El perfil que regularmente la gente cree que tenemos es muy fiesteros. Nos encanta organizar eventos y se nos da. O sea, es real. Sí lo hacemos, nos gustan las relaciones públicas y nos gusta la venta. Pero tengo otro perfil que es este chico analítico. Que él no es fiestero, él no vende, pero le gusta el análisis. De la información. Entonces, no te pudiera hablar así de un, vente porque tú organizas fiestas y eres merca. No, realmente tengo también el otro lado, ¿verdad? Que es muy, muy analítico, pero que cabe perfectamente en cualquier tema de mercadotecnia. ¿Notas algo, algún común denominador entre los creativos y los analíticos? Que digas, ¿esto lo comparten los dos? Eh, ¿qué te pudiera decir? Tanto, es que la verdad se diluye mucho porque para la parte analítica necesitas la creatividad al momento de generar la estrategia, ¿verdad? Pero para hacer una estrategia de una venta, de una comunicación de producto o el desarrollo de un producto, necesitas saber leer análisis financieros, saber de números. Entonces, aunque al final del día estés en una o en otra, creo que sí hay una combinación. Que es lo que luego, perdón, es lo que luego, este, recuerdo escenas de mis compañeros de generación de prepa, de que, oye, ¿qué vas a estudiar? No, pues yo voy a estudiar mercadotecnia porque pues me gusta la publicidad, eso de los comerciales. Oye, ¿y por qué tú vas a estudiar merca? Es que ahí no llevan mate. Y así como que, eso es como que de las preguntas básicas cada vez que preguntan por la carrera, ¿no? Sí, totalmente. Y es lo que te digo, cuando llegan y les digo, ¿por qué estás aquí, verdad? ¿Por qué mercadotecnia? Muchos es, no, pues por el tema de la publicidad. Pero bueno, ¿qué te gusta de la publicidad? Porque comunicación de alguna manera también toca, ¿verdad? Entonces les digo, tenemos una carrera hermana. Nada más que, bueno, nosotros hacemos esto y hasta aquí llegamos y el comunicólogo hace esto y hasta ahí llega. ¿Dónde te ves tú? Agarrando los fierros, que es la parte de la comunicación, o generando la estrategia de la mercadotecnia, que es lo nuestro. Entonces vamos aclarando en ese momento qué es lo que cada uno quiere. Ahora, que no se ven números. A lo mejor no como una ingeniería, tal, ¿verdad? Finalmente somos negocios, pero tenemos que saber leer un estado financiero, tenemos que saber de investigación de mercados. Lo que sí les digo es que los números que vemos en la carrera son los números divertidos, no son los números aburridos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos análisis estadísticos, pero lo que tú estás viendo es muy palpable, muy tangible. Por ejemplo, voy a hacer una investigación donde inmediatamente mi gráfica me dice el 80% sí me va a comprar y el 20% no. Entonces, aunque es una gráfica y aunque son números, lo que te está dando tiene tanto sentido para ti que no se te hace aburrida la gráfica. Se te hace muy divertida porque realmente con eso sabes que si el 80% te va a comprar, el producto va. O si el 20% son mujeres, ah bueno, entonces tengo que hacerlo con una estrategia para hombres porque el 80% me va a comprar hombres, ¿verdad? Entonces realmente, aunque sí tocamos números, son tan palpables o tan aplicables que de verdad no lo sientes como esas mates duras. Si no, más bien es tan aplicable que se te va, se te va fácil. Se analiza y se justifica y se presenta algo. Estuvimos ya hace como un mes en Neoris, nos dio la apertura al Digital Hub y comentaba alguien que está desarrollando proyectos de análisis de datos como tal para estrategias de marketing. Comentaba que, por ejemplo, en cierta tienda roja con amarillo, Oxxo, este, que revisaban mucho los tickets, la frecuencia, y mencionaba que de 8 a 12, dos productos se vendían mucho, que eran pañales y cigarros. Ok. Entonces, ¿qué entendías respecto a por qué justamente en el mismo horario se vendían, igual de importancia, pañales y cigarros? Entonces, parte estadística mencionaba que quien iba a comprar o quien daba esa compra eran los papás que de último momento iban a comprar pañales y aprovechaban a comprar cigarros y sobre eso se presentó ese resultado, descubrieron eso y se armó una estrategia de ventas para eso. A eso te refieres con ese tipo de números, ¿no? Así es. De hecho, hay una... Hablando de correlaciones, todo mundo se asusta. Dice, hay correlaciones. Nosotros en Mercadotecnia, y Walmart lo tienen, lo pueden encontrar en internet, igual, Walmart siempre está correlacionando tickets, ¿verdad? Igual que ahorita Oxxo. Y también hace ya tiempo encontró que había una alta correlación. Hay correlaciones muy comunes. Cuando llevas pan de hot dog, pues obviamente llevas salchicha y llevas catsup y ya. Hay correlaciones muy obvias. Pero esta correlación fue muy sorprendente porque fue pañales y cerveza. Justo igual. Entonces, dices, oye, pensarás en una correlación como algo muy espantador, pero si eres merca, le encuentras tanto jugo. Y ya no te asustes, al contrario, es que ya salga, que ya salga, porque ya quieres ver qué está pasando. En este caso, que le pasó a Walmart, y dices, oye, se vendían pañales y... Quien llevaba pañales, llevaba cerveza. ¿Qué explicación le das a eso? Es que el tema de los números, o como yo siempre lo he querido ver, es que el número te hizo un hecho, pero detrás del número siempre hay una historia. Entonces, ahí es donde como que se conjuntan también los perfiles. Encuentra la historia de por qué el papá compra pañales y cerveza, ¿no? Claro. Y con base en eso, pues, arma una estrategia. Una estrategia que puede ser, por ejemplo, distribución. Oye, donde están los pañales, pongo una isla de cervezas. Por ejemplo. O al revés. Oye, Betty, viste, haciendo un paréntesis, pero también, este, viste la promoción de Huawei, del tema de... Sí, cómo no. Huawei lanzó una promoción de que si ganaba México al principio de la Copa de Oro, este, y comprabas entre X periodos ciertos productos, te los reembolsaba al 100%. Correcto. ¿Y qué crees que ganó México? Correcto. ¿Qué piensas de eso, Betty? Pues que ya salió... ¿Corrieron alguien en Huawei? Ahí te va. Ya salió el comunicado. Que solo era de tal a tal fecha y solamente eran cuatro o cinco tiendas. Monterrey no estaba incluida. Ah, ya. Entonces... O sea, se pesó también, ¿no? Sí, claro, claro. Yo creo... Sin guarache. Que hubo una comunicación viral mal formada, ¿verdad? Porque no teníamos en la mano la promoción tal como la sacó, Jaio, ¿verdad? Entonces... Pero sí, sí supe, este, muy arriesgada, pero al final muy cuidada. Que es parte de la estrategia de ventas al final. Claro. Oye, Betty, ¿y llega también algún chico buscando la elección de su carrera? Supongo que te han de preguntar, ¿y en qué trabaja un mercador? Claro, por supuesto, sí. A ver si nos puedes platicar un poco de eso. Sí, después de darle todo el tema de qué es la marca, qué es lo que hemos estado ahorita platicando, siempre cerramos así, ¿verdad? Oye, ¿en qué puede trabajar un mercadólogo? Los trabajos más comunes, por llamarlo así, es gerente de marca y marca es lo que más hay en este mundo. ¿Para dónde voltees? Ahorita voltea para abajo y hay como seis marcas, ¿verdad? Gerente de marca, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, no sé, tú eres el gerente de un tal limpiador, ¿verdad? Oye, bueno, tú te van a dar un presupuesto anual, pero tu jefe te va a decir, necesito que incrementemos la venta al 5% este año, ¿verdad? O necesitamos tal situación. Entonces, una vez que ya tienes tú ese presupuesto, lo primero que tienes que hacer es saber, ¿cuál es mi limpiador? ¿A qué segmento está dirigido? No, pues a un segmento bajo. Ok, ¿cómo se transporta? Pues en camión. Ah, bueno, entonces una de mis estrategias de comunicación va a ser, tapizo el camión, tapizo las paradas, oye, hay dinero para un influencer. Pues no te vas a traer a Maluma, ¿verdad? A limpiador, ¿verdad? Digo, hay segmentos. Bueno, pues me traigo un grupero, me traigo a alguien de eso. Entonces, al ser tú el gerente de la marca, te vuelves como el papá de, y entonces necesitas saber cómo incrementarlo. Al final del día, todo es rendimiento, ¿verdad? Esto está, digo, no trabajamos por filantropía. Entonces, como necesitamos incrementar ventas y utilidades, es pensar cómo hacerle para que la marca crezca. Te vuelves el dueño de la marca al ser gerente de marca. Y esto a través de cuál es mi segmento, a quién voy dirigido, mis cuatro P's, todo mi mix, para poder hacer esto de incrementar la marca, de la utilidad. Entonces, gerencia de marca es un buen puesto. Trabajan también en equipos de innovación y desarrollo. En la mayoría de las empresas, siempre en el equipo de innovación, involucran a un merca, porque es quien trae la voz del mercado. A veces, el ingeniero está tan metido en cómo hacer la línea de producción más fácil y más rápida, que prefiere hacer las llantas cuadradas, ¿verdad? Aunque sabe que afuera no se van a vender. Entonces, sí necesitamos a un mercadólogo que ubique y diga, oye, pero es que afuera quieren esto, y lo quieren en este color, y lo quieren en este precio. Entonces, es otro muy buen trabajo que tenemos. También trabajamos en agencias de investigación de mercado, agencias de publicidad, agencias de marketing digital. Trabajamos en bancos, aunque creas que es nada más para los financieros, Ori. Pues no, déjame decirte que ahorita el pleito con los bancos es que pues todos se parecen. Y entonces, la batalla está en qué productos ofrecen. Y quien saca los productos, pues es el mercadólogo. Me voy a echar algunos goles. Ahí te va. Mujer Banorte, perfiles Banamex, todos estos escocha cool, son generados por la mercadotecnia para atraer, obviamente, la mayoría de los clientes. Entonces, también trabajamos en bancos, trabajamos en, hay un puesto muy padre en el tema de distribución, se llama Category Management. El Category Management es el encargado de una categoría. Por darte un ejemplo, eres el encargado de vinos y licores en el Super 7. Y entonces, tú tomas la decisión de qué marcas van a entrar, qué marcas van a salir, cuál resucitamos, porque a lo mejor ya está muriendo, pero podemos darle un refresh. Oye, ahí viene el 15 de septiembre, se vende mucho alcohol en México, qué promociones vas a sacar. Y entonces, te vas con la agencia de publicidad para que te ayude con el banner y tapizar todo el anaquel. Y bueno, está padrísimo. No nada más hay vinos y licores en estas tiendas de conveniencia. Hay confitería, hay higiénicos, latería. O, por ejemplo, no sé, un colgate palmolive que tiene bastantes SKUs o bastante categoría de producto. A lo mejor tú eres el responsable de colgate fresca en Soriana. Y entonces, igual, oye, qué Soriana se está vendiendo, cuál no, cómo va mi producto, cómo le hago para incrementar la venta, qué está pasando en el anaquel. Y empieza un tema de negocio incluso hasta con las tiendas, ¿no? Por los porcentajes de margen, las promociones. Y quién van al lado de quién. Entonces, ese es otro muy buen puesto, category management se llama. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, todo el tema de la publicidad. Cualquier empresa grande tiene siempre un departamento de mercadotecnia. Entonces, ahí también se desarrollan. Consultoría también hacemos. Y siempre les he dicho, ¿quieres poner tu propio negocio? No necesitas más. Como mercadólogo, ¿sabes cómo sacar un nuevo producto? ¿Sabes ponerle una marca? ¿Sabes ponerle el eslogan? ¿Sabes comunicarlo? ¿Sabes usar redes sociales? ¿Sabes activarlo? ¿Sabes ponerle un precio? ¿Sabes cómo distribuirte? No ocupas más. El día de mañana, Ori, si nos va bien, ocupamos un contador, manito, para que nos ayude con los impuestos. Te involucro en mi negocio. Pero de lleno, sacar un nuevo negocio, abrir una nueva marca, un producto, la verdad es que mercadotecnia te da todas las herramientas para hacerlo. Al final, un viejo profesor, de mis profesores favoritos, que no quiso entrar justamente ahorita a platicar con nosotros, yo recuerdo que siempre decía en sus clases que, al final, una compañía, ¿qué hace? Pues tiene que vender, ¿no? Sí. Y el primer rubro que hay en un estado de resultados son las ventas. Así es. Y si no hay ventas, pues no hay nada. Así es. Entonces, justamente el especialista en eso es el mercador. Por supuesto. Le digo a los muchachos, la verdad, cuando vienen a informes de carrera a la oficina, les digo, mercadotecnia es la raíz. O sea, si no vendes, ¿qué te cuenta el contador? ¿Qué te administra el administrador? ¿En qué bronca se mete el de derecho? Sin ventas no hay negocio. Entonces, ¿quién es el responsable de esto? Es mercadotecnia. Oye, Betito, quiero hacer una pregunta para que nos vendas. Eso. ¿Por qué estudiar mercadotecnia en el TEC y no en cualquier otro lugar? Perfecto. La verdad es que hemos tratado de estar a la vanguardia en muchos temas, ¿verdad? Ustedes saben que mercadotecnia es una de las disciplinas que más rápido se transforma y cambia. Sí, claro. Nosotros estamos muy basados en lo que el consumidor quiere. Y lo que el consumidor quiere lo va modificando cada día. Entonces, ya de ahí, ¿verdad? Adicional, somos también una de las disciplinas que más nos pega la tecnología. ¿Por qué? Porque obviamente nos tenemos que ir adhiriendo a todo esto. Cuando yo me gradué, no había redes sociales. Y ahorita la mayoría de las ventas es a través de las redes sociales, específicamente Instagram, que es la que más está vendiendo. Entonces, yo no puedo decir, bueno, como eso yo no me capacité, pues lo dejo pasar. No, o sea, realmente nos tenemos que actualizar. Siento que el TEC de Monterrey se actualiza mucho en la disciplina para tratar de ofrecerle al alumno lo más fresco. Entonces, la carrera en sí, las materias, pues seguramente van a ser muy parecidas a las que te encuentres en otra universidad. Porque la base no se mueve. No podemos mover. Al final es el mercado técnico. Claro. Las cuatro P's son las cuatro patas de mi mesa y no se van a mover. O sea, hay cosas que son fundamento y no se mueven. Sin embargo, lo que adiciona, lo que ponemos encima, lo que hacemos para que aprendas este fundamento, es lo que creo que el tecnológico siempre ha buscado, que es la parte de la capacitación. El tener a los profesores siempre en vanguardia. Eso sería particularmente en la parte académica. Adicional, ¿por qué estudiar en el TEC de Monterrey? Porque tiene un complemento de cosas que creo que no encuentras en otro lado. Tenemos interchips. Esto es, que el chico se puede ir a trabajar a cualquier parte, ya sea de Monterrey, México o en el extranjero. Interchips son meterse inmersión total a un trabajo. O sea, de ocho a seis de la tarde. Nos llegan tan buenas oportunidades de trabajo para los mercas Houston, Dallas, en España, Madrid, Barcelona. Entonces, realmente creo que esas oportunidades nos han llegado por la confianza que le tienen al TEC. No quiero hablar únicamente de mercadotecnia, quiero hablar ahora del TEC completo. Creo que nos llegan muy buenas oportunidades por la confianza que tienen en el alumno. Adicional a eso, de los interchips, tenemos muy buenos convenios de internacionalización para ser certificados fuera de México, que también sería un buen complemento a la carrera, un muy buen currículum para el alumno. Y bueno, todas las actividades internas de las cuales nos preocupamos mucho para que el alumno tenga todas las competencias. Hay competencias que en el salón de clases no las va a adquirir. En una clase de matemáticas podemos tener razonamiento, podemos tener otro tipo de cuestiones más finas, pero todo el tema, por ejemplo, del liderazgo, trabajo en equipo, que tanto se está requiriendo ahorita allá afuera, creo que ese es el complemento que el TEC te da a través de clases deportivas, clases de difusión cultural, organizar eventos. Acuérdense que aquí en nosotros nos encanta la organización de eventos, tenemos el simposio más grande de negocios. Ah, ahorita comercial, ahorita. Claro, ahorita platicamos del mercado. Son manísimos. Marketing Fest. Entonces, todo esto que te doy adicional a únicamente las materias, y te decía la actualización de los profes, que créeme que sí estamos muy actualizados, o el TEC se preocupa mucho por buscar esta actualización, lo que hay alrededor del TEC que complementa, creo que esa es una de las mejores oportunidades que tienes para tomar la decisión de estudiar en el TEC. Ya después de la carrera, bueno, en este caso, pues Mercadotecnia por el tema de actualizaciones. Ahorita nos encontramos en una parte trascendental, importantísimo en la transformación de la educación, aquí en el TEC Monterrey, que es el nuevo modelo educativo que va acompañado del nuevo plan de estudio. ¿Qué tiene el nuevo plan de estudio? Cabe señalar que, pues todas las carreras, todas las profesiones se están transformando con esta industria 4.0. A mi parecer, hay dos principales que involucra esa transformación digital, que es Finanzas y Merck. Correcto. De esas, creo que Merck siempre es como la más sexy, la que más se nota la transformación, y que, pues me imagino que ahorita el nuevo plan de estudio viene ya como un must. Claro, claro, por supuesto. Fíjate que viene un plan diferente, renovado, que nadie tiene, que particularmente me gustó mucho, porque primero viene a minimizar lo que te pasó a ti, Ori, el hecho de cambiarte de carrera. La idea ahora es que el alumno entre a una entrada común, ¿verdad? Va a haber siete entradas en el tecnológico. Hablando particularmente de mercadotecnia, el alumno entraría a negocios. Ahora, si el alumno ya está muy decidido, porque también tenemos ese otro porcentaje de alumnos que desde chiquitos dijeron, yo soy contador o yo soy mercadólogo, puede declarar carrera de inicio. No hay ningún problema, pero de igual manera va a entrar a una entrada de negocios común, donde los primeros tres semestres vamos a dar las mismas materias para toda la entrada, y al finalizar el tercer semestre, el alumno toma la decisión de cuál de las ocho carreras de negocios tomar como salida. Y entonces lo que decíamos ahorita al principio de está muy chiquito el chico para que tome la decisión, ya le alargamos año y medio a esa decisión. O sea, ya no tiene que tomarla en el primer semestre. Ahora lo va a tomar hasta el tercer semestre. Y adicional, en esos tres semestres de tronco común para la carrera, para la entrada de negocios, va a haber bloques. Y esta es la gran innovación que tenemos en el TEC 21. Siempre hablábamos de materias y materias. Ahora vamos a hablar de bloques. ¿Qué es un bloque? Es el conocimiento de dos o tres materias juntas para resolverte un reto. Que el reto puede ser hipotético a través de un caso planteado, o puede ser con un socio formador real que va a venir y te va a decir, te hago esta problemática, ayúdame, ¿verdad? Y entonces estos bloques lo que hacen es que combinas el conocimiento de varias disciplinas. Para el platicando de mercadotecnia, ¿qué pasaba con los planes anteriores? Entonces, resulta que nosotros llevábamos la materia de publicidad en sexto semestre, y la de ventas en séptimo, y la de desarrollo de productos en noveno. Y luego salías a trabajar y entonces resulta que cuando tenías que sacar un nuevo producto al mercado, pues había que comunicarlo y venderlo. Y ahí andabas rascándole una materia y a la otra y a la otra jamás conectábamos los puntos. Y eso es algo que nos dimos cuenta aquí en el TEC. Y entonces, para tratar de minimizar o tratar de que el alumno no se enfrente con esto hasta que termine la carrera y ya en su vida profesional empieza a conectar, queremos que conecte desde aquí. Entonces, el bloque lo que hace es eso. Entonces, a ver, te doy la materia de publicidad y de producto y de ventas al mismo tiempo, resuélveme este reto, y el chico ya mentalmente ya hizo esa conexión de cómo trabajan estas tres disciplinas de la merca para sacarte este reto o esta problemática. ¡Quiero estudiar otra vez! ¡Eso! Ya te convencí. No, no es cierto. La verdad, está muy padre. Entonces. Ahora sí estudia merca. Ahora sí voy a estudiar merca. Pero ya no se va a salir, oigan. No, 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 no. Entonces, estos bloques, que así como te acabo de platicar del de merca, está también el de decisiones financieras. Y está también el de la estrategia, ¿verdad? De administración y la de parte de recursos humanos. Vamos a hacer que el alumno obligadamente pase por todos los bloques para que tenga como más sensibilidad o toque más cercana la parte de la disciplina y tome una decisión más pensada. Sobre todo con una situación tangible. Así es. Que es luego lo que no existía. Así es. O sea, nosotros, incluyo el Tengo Monterrey, sí lo teníamos, pero no de manera un poquito más protocolizada. Correcto. Pero en esta ocasión sí tocas una, digamos, que la esencia y una situación problema que te permite justamente distinguir. Oye, pues sabes que esto no me gustó porque este tipo de problemas no van conmigo, pero me gustó resolver este tipo de casos, ¿no? Correcto. Y es como una muy buena práctica que en la industria hacen, ¿no? Por ejemplo, grandes empresas cuando toman talento joven, recién egresados, además, claro, ¿no? Los están rolando por varias áreas de la empresa, ven fortalezas, debilidades, ¿verdad? Ven dónde se siente más a gusto o dónde puede generar más valor el profesionista y ahí es donde se desarrolla, ¿no? Haz de cuenta. Eso es. Entonces, ahora lo que hacemos es, de una vez aquí, en la carrera, hacemos esto. Entonces, esta es la nueva innovación, la nueva innovación, la innovación del TEC21, ¿verdad? El hecho de que puedas alargar tu decisión tres semestres y una vez que ya tomaste la decisión, ahora sí, cuarto y quinto son materias y bloques de la disciplina que hayas escogido. Ya de enfoque. Ya, ahora sí. Todas las materias de enfoque, que le llamamos. Entonces, ahí ya vamos a ver más a fondo el tema de la mercadotecnia. Y lo que pudiéramos, te decía ahorita, hay fundamentos, hay cosas que en mercadotecnia no se van a cambiar. Te voy a seguir enseñando distribución, pero pues ahora ya también tenemos todo el tema de la online, ¿verdad? Y te voy a seguir enseñando publicidad, pero pues todo con digitalizado, ¿verdad? Entonces, ahora ya nos vamos a meter ya en la parte de enfoque a estas cuatro P's, obviamente, desarrolladas y actualizadas. Pero, por ejemplo, el tema platicábamos, oye, el mercadotecnia necesita saber de finanzas. Entonces, incluimos una materia de mercadotecnia financiera. Oye, pero no hablábamos de la comunicación interna. Oye, pues ya metimos en do marketing. Entonces, se le hicieron ciertas actualizaciones al plan sin perder la parte más básica actualizada, pero con ciertos aditamentos nuevos. Semestre 6 y 7, semestre o año libre para que el alumno se vaya de intercambio, conozca la merca en otros lugares, abra su visión, compare, o se vaya a trabajar, o haga una concentración, que eso también está muy padre. Tú estudias tu carrera, pero puedes hacer concentraciones. En el área de mercadotecnia, por ejemplo, tenemos la concentración en finanzas, concentración en comunicación y relaciones públicas, concentración en business analytics, en publicidad, concentración en marketing deportivo, en retail. Y entonces, el alumno, es como en Estados Unidos, tu mayor, marketing y un minor, que puede ser advertising o cualquier otro que tú elijas. ¿Te gusta mucho el tema de publicidad? Haz una concentración. ¿Te gusta el tema de finanzas? Haz una concentración. Y entonces, eso también, repito, te le puede dar un plus a tu currículum, porque adicional a la carrera, sales con una mega especialidad. Semestre 8, regresas a graduarte. Eso es nuestro nuevo TEC 21. No, no, no. Ay, al menos yo estoy un convencido total del nuevo plan de estudios. Sí, yo también. Y, pues, ¿para dónde va esto? Porque, pues, estabas hablando que ya son generaciones diferentes. Correcto. Y la demanda es diferente sobre cosas que todavía probablemente no existen y que hay que estar preparados para esas cosas. Totalmente. Fíjate, ahorita bien curioso. En mi época, el empleador siempre venía por los mejores promedios. El empleador llegaba y te decía, dame tus cinco mejores promedios. Ahorita el empleador viene conmigo y me dice, dame tus cinco chicos más movidos. Ya el promedio se importa. O sea, un 90, un 85 se importa. Pero ya no es únicamente lo que rige. El empleador te dice, a ver, si el niño trae 85 de promedio, pero se fue de intercambio y en el intercambio no está mamá, mamá, papá. Tenía que haber resueltos sus problemas él solo, enfrentarse a situaciones él solo, salir avante él solo. Pero aparte hizo prácticas y te hizo tu marketing fest donde no llegó el expositor y tuvo que sacarse de la manga algo. Ese es el chico que yo quiero que venga a trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque le voy a poner un reto y lo va a resolver a fuerzas, porque las competencias que desarrolló fueron múltiples, ¿verdad? Entonces, ahorita que decías estas generaciones nuevas, definitivamente también tenemos empleadores nuevos. O sea, que ya están buscando algo diferente. ¿Correcto? Muy bien. Oye, Betty, pues no me gusta ser el árbitro. Siempre ando ahí midiendo el tiempo. Se nos ha ido otra vez como agua entre los dedos. No tengo mucho que decir. Pero te quiero preguntar algo. ¿Cuál crees, de todo lo que hemos abordado aquí, cuál crees que es otro FAQ, Frequenest Question, que te hace un alumno cuando platica contigo? Bueno, recapitulando, ¿verdad? Me pregunta de qué se trata la carrera, dónde puede trabajar, si hay muchas mates, ¿verdad? ¿A dónde se puede ir de intercambio? ¿Cuáles son los mejores lugares para hacer mercancía en el extranjero? Nada más. Tema de moda, ¿no? También como que hay un segmento que le gusta. Fashion, claro. Fashion marketing, por supuesto. Fíjate que aquí en México, el tema de la moda, quien lo trae en mercadotecnia, porque no tenemos carrera como tal. Está el diseño de modas, pero pues se queda muy en la parte de la operación. Ajá, la parte operativa. Y entonces, quien ve la estrategia es marketing. Porque al final es un tema de branding también, ¿no? Claro. Todo el Fashion Week y todo eso es mercadotecnia al final del día. Entonces, tenemos una certificación de fashion marketing en Florencia, la casa de la moda, ¿verdad? En Italia. Sí, sí, sí. Muy popular, ¿verdad? Sí, muy popular. Yo creo que ha sido de los programas que más piden los alumnos de mercadotecnia. Y nos ha ido muy bien y está muy bien posicionada también la escuela. Pero contestando tu pregunta, creo que son los temas así más relevantes, sí. Oye, Betty, y súper rápido. A ver si nos puedes dar esa información privilegiada. A ver. ¿Qué va a traer el Marketing Fest esta ocasión? Yo fui el año pasado. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Para empezar, ¿cuándo es? 17 al 19 de octubre. Perfecto. Me hiciste favor de regalarme mis boletos VIP la vez pasada, me acuerdo. Y fui y estuvo bien padre, estuvo ahí Luisito Comunica, estuvo Juan Lombana. Saludos a mi amigo Juan Lombana. Juan Lombana, este... Bueno, varios. Marcas Padres, HBO, y nos trajo el trono de Games of Thrones. Oye, varios exalumnos trabajando en marcas, esta niña de Fendi y todo lo demás. Sí, correcto. Exalumnos, ¿no? Sí, esto es muy padre, que veo que se integra mucho el exalumno de marketing a este tipo de eventos. Y ya con posiciones, puestos muy... Muy privilegiados, claro, por supuesto. Fíjate que sí, hace dos años, de las ocho pláticas, siete eran exalumnos de Mercado Tecnia. Hace dos años. El año pasado, uno que otro, la niña de Fendi, uno que otro. Pero sí, nos hemos apoyado mucho en exalumnos, que la verdad, mis respetos, aman tanto a la carrera, que nos ayudan demasiado para poder traer. Ya sé, ya entren a la página de Marketing Fest, ya se abrió la primera línea de... El line-up. Ajá. Lo primero que se puede decir. Así es. Entren ahí, ya están ahí las primeras tres marcas que ya tenemos. 16 y 17 de octubre. 17, 18 y 19 de octubre. Aquí en el Luis Elizondo, están todos cordialmente invitados. Los boletos ya se están vendiendo. Igualmente en la página del Marketing Fest. Lo pueden encontrar en internet o en la página de Facebook. Y vienen sorpresas muy padres. La verdad es que vienen marcas muy reconocidas. Y por ahí viene otro personaje importante que les va a gustar. Van a ver. Queremos chisme, queremos chisme. No puedo, me matan. Oye, Betty, de las personas que nos estén escuchando, que quieren seguir conversando contigo, ¿nos puedes compartir tu correo o por dónde te pueden contactar? Sí, preferentemente por correo betygonzalez.com. De todas maneras, estará apareciendo aquí en el post, en el mensaje, en la descripción, para que puedan mandarle un correo. Claro que sí, ya a través del correo, depende de la necesidad, ya vemos si se integra mi Facebook a ver qué podemos hacer con él, ¿verdad? Pero sí, no quisiera hablar más. Los directores de carrera veo que son también multiplataformas. Tenemos que. Y 24-7, créemelo. Luego platicamos, ahorita platicamos de la carrera y todo lo que esto conlleva, pero luego venimos a platicar historias. Historias desgarradoras, pero también de éxito. Directora de carrera, psicóloga, consejera. Mamá, enfermera, todo. La haces de todo y 24-7, porque estos chicos, como bien dices ahora, Ori, son inmediato. O sea, quiero la respuesta y la quiero ya. Tengo el recurso y tú también lo tienes. No me puedes decir que no viste, no era como mi correo que en la computadora, que nada más la tenía en el TEC y el lunes que llegara, ¿verdad? Ahora nos comunicamos por inbox y está permanentemente. Guau, buenísimo. Oye, Betty, ¿pues algo más que agregar antes de despedirnos? Que como bien dijeron, todo empieza y termina con Mercadotecnia. Ah, es la frase matona al final. Ahorita, ¿de qué se está hablando? De la sirenita morenita. Es Mercadotecnia al final del día, ¿verdad? Al final que no era así. Claro, claro. Entonces, todo empieza y todo termina con Mercadotecnia. Oye, vi un meme muy chistoso de eso que decía, toda la gente que se está quejando, si tienes más de 24 años, ya no eres Mercadotecnia para Disney. No le importa a Disney. Viene a otra generación que trae otro rollo, otros valores, otros principios incluso. Claro. Y para allá va. Y hay otro tema interesante que es la nueva generación. Nos están llegando los Zetas y traen otro chip totalmente. Entonces, como profesores, nos tenemos que preparar para esta otra generación. No, definitivamente, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Hay mucho que platicar. La carrera es muy, muy amplia. Hay mucho trabajo. Ahorita hay mucho mercado laboral para el Merca y viene más. Y no es una carrera multitudinaria. No creas que se inscriben los 200 alumnos. Es una carrera ya muy madura, muy centrada. Entonces, la verdad es que a veces hasta me faltan chicos para puestos de trabajo. Realmente, lo estoy diciendo muy, muy convencida. Creo que es una muy buena carrera, muy, muy sólida. Tiene mucho campo de trabajo y, ¿por qué no? Está muy bien pagada. Yo creo que es la mejor carrera, pero mi opinión está sesgada. Bueno, yo lo voy a comentar porque tengo otros datos. Tengo otros datos. Pero bueno, muchas gracias, Betty. En serio. Al contrario. Ahorita mismo estaría yendo a casa o a Punto Azul a estar diciendo mi recambio de carrera. Pero pues ya eso ya fue 10 años después. Pero no pasa nada. Bueno, estos fueron 30 minutitos, un poquito más de 30 minutitos de este Emperpeya Podcast. ¿Sabes, Rach? ¿Sabes por qué nos deberían estar siguiendo? Porque aquí todo lo enseñamos con manzanitas. ¡Nos vemos! ¡Bye!